¿Qué tal amigos de Expreso La Razón? Pues estamos aquí hoy con ustedes, transmitiendo desde el Hospital General de Ciudad de Victoria, como todos ustedes saben, desde la semana pasada. Hay un caso que ha llamado mucho la atención de los medios, pero que de manera particular ha impactado muy, muy fuertemente a la familia de Yamilé y de Don Polo, quienes son los que han sufrido maltrato, acciones por parte del personal del Hospital General, incluso de directivos, porque a la señora Yamilé, en la atención que le estuvieron ofreciendo hace días, le pierden el cuerpo de su nena, que desafortunadamente no nació viva. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a platicar un poco con Don Polo, más que con Yamilé, ya trae lastimada su gargante, trae un poco de tos y no puede platicar. Pero bueno, pues vamos a platicar un poco con Don Polo. Don Polo, quisiera que nos platicara un poco de cómo ocurre este hecho tan trágico para usted, para su familia, para su hija, que además de no poder tener con ustedes a una bebé, les pierden el cuerpo. Sí, es duro también pensar, es decir, bueno, es que nosotros la vimos, nosotros la vimos a la bebé, en la celita, ¿verdad? El día martes, el día de las 7 días, que el personal nos la mostró por última vez, y por última vez fue que la vimos, ya jamás la volvimos a ver, porque ya cuando regresamos por ella, cuando ya me dieron de alta mi hija, y yo ya con Jorge con la carrosa aquí atrás, esperando el cuerpo, ya el personal ya no lo halló, ya buscaron en las gavetas y ya no fue posible encontrar a la bebé. Y de esto, Don Polo, ha pasado más de una semana, y bueno, tenemos entendido que... Yo voy a estar aquí. Vamos a detener un poco la entrevista, Yamile se siente mal, vamos a detenerla. Bien, pues, regresamos con la plática con Don Polo, después de haber sido testigo de cuál es el estado de salud de Yamile, realmente mal, mal aquí en este momento, vimos cómo ha sentido ella, pues, los malestares, después de la atención que recibió aquí en el hospital general. Y bueno, Don Polo, platíquenos un poquito más, estábamos comentando que se llega el día de que la reciben, que no les entregan el cuerpo. ¿Qué pasó después? ¿Qué les dicen aquí en el hospital? Sabemos que vienen de hablar precisamente con el director. No tenemos de hablar, de hecho nos citó a... No, no yo, digo, ahora no, no yo le citaba, pero si no, que nos presentamos a hablar con el director. Sí. Pero, este, desafortunadamente no nos dijo nada que quisieran nosotros saber. Quedamos, quedamos igual y nos lo mismo. Pero, bueno, es entendible que a lo mejor están haciendo, buscando tiempo para, para mover sus piezas ellos también. Aquí no hay nada más que, 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 cuando entregas el cuerpo de mi nunca, o si no me lo entregas, pues, pues, crecemos, porque, que no nos vamos a quedar tampoco cruzados de brazos, esperando. Pero, sí. Pero, sí, lo que declaramos a dar hasta las últimas consecuencias de esto, lo vamos a dar hasta las últimas consecuencias. Ya no hay vuelta atrás. Yo le dije al, al, al director que después, después de un paso largo que vamos a dar, ya no hay vuelta para atrás, todo va a ser para adelante. Y, por responsabilidad, caigas con quien, caigas, ¿verdad? Ahora sí que ya es, pues, una, a una semana, de que nació y, que no lo hemos visto, más que nada. No hemos visto su cuerpecito. Tenemos entendido que el director les ha dicho que posiblemente, pues, la mandaron cremar el cuerpo. Que por equivocación, que por equivocación quemaron el cuerpo, pero que no tuviéramos preocupación que él decidió entregar las cenizas. ¿Y nada? No, digo, no, porque yo te entregué un cuerpo a resguardo entero. No puedo aceptar tú que me entregues cenizas. ¿Cuánto tardaron ustedes en pedir el cuerpo precisamente? Después, digo, tenemos entendido que ella se internada el martes, fue intervenida, perdón, internada el lunes, fue intervenida el martes. ¿Cuándo ustedes venían por el cuerpo? El jueves cuando ya la dieron un ancho. Hasta el jueves a las tres de la tarde la dieron de alta. Yo pasé a lo que es el Semojo, aquí en el anfiteatro, como quien dice, con el guardia y con la persona de la carroza, entre las dos personas, yo y la trabajadora social afuera, ellos se engargaron de buscar el cuerpo, no la dieron. No la dieron, no la dieron, y después ya la trabajadora social se comunicó con su jefa de trabajo social. Y a los 15 minutos ya todo el mundo se me había desaparecido, ya que me reclamaba nada. Sí. Y ahí estoy esperando, esperando a ver quién viene, esperando, hasta que no sé por qué me dieron, me hablaron de la oficina de... les hablé, ah, porque me dijeron que ahí estaba la trabajadora social, la jefa, les quiero hablar con ella, que me dé una respuesta. Sí. Ya fue como me invitaron a pasar, a platicar más que nada con el director. Y al final de cuentas, es el capitán del barco y es el que tiene que darme la cara. Y, por ejemplo, tenemos entendido que están investigando a varias personas, no sé si usted sepa cuántas sabemos que de trabajo social, de... De trabajo social, enfermeras, camilleros, personal de intendencia, mismos guardias que son ajenas al hospital, pero son otras compañías, ¿no? Sí. Claro que no me comentó que eran 36 personas. Las que están investigando. Que están investigando, sí. ¿Y usted condenó? ¿Sí? A eso me... A eso fue lo que me mandó a llamar, para decirme que son 36 personas. Y eso no me interesaría a mí, en dado caso le interesaría a la fiscalía. Sí. Que fueran más, pues qué padre, porque entre más gente sean, pues más rápido sea la verdad. ¿Le dan algún tiempo para recibir ya una respuesta de la investigación? En la que usted presentó, porque tenemos entendido que ustedes presentaron uno, y el director del hospital presentó otra. Otra, sí. No, en lo que a mí me respecta, a mí no me han dado, no me han dado ningún tipo de informe, tanto como de la fiscalía, y como de Derechos Humanos, que también presentó una querella ante Derechos Humanos. Tampoco, no ahorita, porque apenas están en los investigadores. En el trámite. Sí. Pero sí buscarían que Derechos Humanos emitiera una recomendación al hospital. De hecho, de hecho, más a rato me acompañó una licenciada de Derechos Humanos, por no querer ver en el voto solo, a que nos digan algo que no nos gustaría escuchar, o que no vamos a entender lo que nos dicen, por falta de esa piensa. Derechos Humanos, pero este, nos acompañó una licenciada. Sí. En la escuela. O sea, él aquí. Don Polo, hay... Se está entendiendo. Ok. En algunas condiciones, no es común aquí, a lo mejor en México, en Tamaulipas, sin embargo, cuando ocurren este tipo de negligencia, se busca resarcir un daño económicamente. Obviamente que el interés de ustedes es recuperar un cuerpo, de tenerlo con ustedes. fue lo que... Pero, en caso de que no lo llegaran a encontrar, ¿ustedes demandarían para resarcir daños? Pero, pero, pues, es hablar de tiempo. Vamos a hablar mejor de tiempo. Yo he conocido casos de que se llevan dos meses, o algo así. Pero, les juro que en dos meses yo no voy a bajar los brazos. Yo estoy cansado, pero no voy a bajar los brazos. Vamos a seguir. O en el puesto en la sentencia. O en el puesto en la sentencia. Quizás el día de mañana tú se den cuenta de algo y me la pueden entregar. Digo, no me van a entregar cualquier bebé, ¿verdad? Porque yo, como yo la vi, yo me grabé su cara, yo le vi un lugar que tiene su papá, ella la niñez también lo tenía, y mi padre. Entonces, es imposible que me puedan dar gato por libre, por así. Don Paul, usted se ve, es una familia esforzada, es una familia de trabajo, es su hija, no sé si ella trabaja, pero se ve muy delicada, fue muy fuerte el maltrato que ella sufrió para estar en las condiciones en que la vimos hace algún momento. Pues usted lo está viendo. Fue muy fuerte, no sé, se despacharon con la cuchara grande con ella, ahora sí. Pues todavía tiene secuelas, secuelas. A pesar de que tiene una semana que yo he oído. Finalmente, Don Polo, el llamado a las autoridades, a las que están investigando el caso y a las del hospital, para que usted pueda tener, su hija pueda tener una respuesta satisfactoria, encontrar el cuerpo. Todos queremos tener una respuesta, de hecho nosotros vinimos con esa ilusión ahorita de tener una respuesta por parte del director. Sí. Desgraciadamente, como le digo, venimos a que nos dijeran nada, nos dijo muchas cosas, pero nada que nos pudiera haber importado, nada del que, porque lo que puede importar, pues digo, es a la fiscalía, a otro tipo, pero que nos haya importado a nosotros como personas, de lo que andamos buscando, una respuesta a decir, oye, ya nos encontramos, eso sí, algo sí, pues no. Muy bien. Entonces, pues no. Muy bien. Vamos a, hasta los últimos consecuentos con esto, y nos vamos a lograrlo. Muchas gracias, Don Polo, el deseo obviamente del grupo editorial Expreso La Razón es que tengan una respuesta correcta, la adecuada, la que ustedes quieren, que el cuerpo aparezca, que se los entreguen, y bueno, amigos de Expreso La Razón, desde Ciudad Victoria, esta historia que desde luego, pues es conmovedora, pese a que una pequeñita no nace con vida, pues el hecho de no tener la familia, un lugar a donde llevar su cuerpo, es inquietante, es indignante, y no debió haber ocurrido. Muchas gracias, Don Polo, muchas gracias a Yamile también que está aquí a un lado con nosotros, pero que por sus condiciones de salud, bueno, pues no puede estar a cuadro para, pues, platicar de lo que hemos dicho es una tragedia en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!